Una voy a la gente del sur, la gente del norte, y aquí está el Miss El caribeño Miss, romántico, ya suena la caribeña Con ustedes, Edward de Sembrico Trujillo, y dice Volados, enamorados, aquí estábamos como todos los perros sin dueño Y esta noche es imposible trazar el sueño, seguro Volados, enamorados, alucinando con nosotros dos Siguiendo amor por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como un borracho yo no sé de qué Y entre las obras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Y para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien Estamos enamorados Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Siguiendo amor por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como un borracho yo no sé de qué Y entre las obras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Y para amarnos bien No sé Y ahora Yo pienso que no son tan inútil las noches que te vi Te marchas y te marchas y creer Yo no intento discutirte lo que sabes y lo sé Al menos quédate sola esta noche Prometo que te estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre, hay uno como tú Mira, pero en mi sitio, luego me preocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdonó Pero aquí te veo Pueden parecer banales Mis instintitos naturales Como dice Lina Hay una cosa que Más fuerte De mis problemas, sabes que Solo por eso Tú debes hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir Que te he fallado Recuerda que también aquí te he perdonado Si te hablo tú Dices lo siento, no te quiero Y que me vas Con esta historia entre tus dedos Y ahora Y la mano se arriba Con la palma, la palma, la palma Se arriba Y hoy hago el amor Con ocho personas De caribeño Si suene dice Hoy hago el amor Con otra persona En el corazón Por siempre tuyo eres Mi cuerpo se da Ya el alma perdona Tanta soledad Hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo el cariño Yo en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo de emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión Que inventé Y se da la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Que me amó Que aprendí Yo no sé Y es entonces Que entiendo Se vive el amor Cuando acabe el placer Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy llamando Y cuando llegaste El deseo Es tu nombre El que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti A quien amo A ti A quien amo Caribeña Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo el cariño Yo en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo de emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión Que inventé Y se da la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Que me amó Que aprendí Yo no sé Y es entonces Que entiendo Se vive el amor Cuando acabe el placer Mi amor Cuando acabe el placer Que aprendí Que aprendí Que aprendí Que aprendí Que aprendí Hqui